La Comunidad Timor-Ruán y el Mundo celebra la consulta popular en la Ruanulú Resenida de la manera de hoy. Y en Roma, Italia, la Comunidad Timor-Ruán y Italia, la Comunidad Timor-Leste y la Santa C, y en la Plaza San Pedro Vaticano. La Comunidad Timor-Ruán y el Mundo celebra la consulta popular en la Ruanul Resenida de la Comunidad Timor-Ruán y la Comunidad Timor-Ruán y la Comunidad Timor-Ruán, y hoy nos agradecemos que hoy nos acompañan a Timor y agradecemos que hoy nos acompañan a Timor porque primero nos acompañan a Timor y nos acompañan a sentir contentos de ti. Nos acompañan a Timor y nos acompañan a la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Se el Señor es una bandera nacional, representan a Timor, promueven a Timor y luchan a Timor. Después de reír a Ángelos, mi papá fue a los sueños especiales para que nos prometen que o sea no sea a Timor y nos acompañan a ti en el futuro. Saludos a todos ustedes que nos acompañan hoy en Roma, en Italia y en diferentes países. El Nene comitimos en la música Timor y la Plaza San Pedro, y nos atraemos en la barra de mi atención que tiene Timor-Leste. Equipa Cobertura, Yemen.